Yo estoy muy bien, no es una vuelta oficial, es solo un aperitivo, porque yo me reintegro a mediados de julio. Pero vine porque mi equipo es el que hizo la gala final del Miss Chile y me pidieron que estuviera y vine, feliz. Pero tú no tenías seis meses de puestnatal, ¿te los vas a tomar finalmente o vas a volver antes de que se cumplan este servicio? Tengo seis meses, los tres primeros meses completos y luego los otros tres meses en horario flexible. Como muchas mujeres de nuestro país que se lo toman de esa manera. ¿Cuándo te vio? En mediodía, como lo hacen muchas mujeres en nuestro país. Es una alternativa tomárselo los seis meses de puestnatal de esa manera. Extraño mucho a la gente que trabaja conmigo, sí. Y también, sí, a mí me gusta mi trabajo, extraño quien crece millonario, quiero volver a hacerlo, pero he disfrutado de mis meses de puestnatal, sí. Intruso. Solo un aperitivo asegura que fue lo que sucedió anoche con la gala del Miss Chile. Diana Boloco, que ahora hasta mediados de julio, descanso completo, cuidando a su hijo y posteriormente en un tema flexible de mediodía en el canal Volvería. Oye, se veía estupenda, tengo que decirle, se veía flaca, flaca, sí, encontré que se veía delgadísima, tiene tres meses recién de que tuvo a su hijo. Está linda. Estaba con una, efectivamente, estaba con una faja. Ella lo dijo, dijo que estaba con una faja. Se veía con la media faja. Sí. Sí. Efectivamente, se le notaba, pero yo lo encuentro súper comprensible. Sí, venís reciclando. Yo, por lo menos, encontré que se veía bastante bien. Y me parece, yo también, para mí, yo sí consideré que esos tres meses de embarazo, o sea, perdón, después natal, fueron realmente suficientes. O sea, es que yo tengo pocas fajas. ¿Por qué? Tengo ganas de ponerme un poco de faja. ¿Alguien conoce eso? ¿Alguien conoce algún doctor? Bueno, te parece tú.